Hola querida comunidad Verde, os quiero invitar a un concurso que vamos a realizar ahora en el mes de noviembre. El concurso es de pintura y el tema es arte en pandemia, en donde podrán participar los alumnos de primero a sexto básico, séptimo a segundo medio, tercero y cuarto medio y además apoderados serán también partícipes de este concurso. Así que no lo olviden, a todos aquellos que les gusta pintar y dibujar, especialmente apoderados, es la oportunidad para que los conozcamos y conozcamos su talento. Por lo demás, a los alumnos desde primero a segundo medio es de carácter obligatorio y lo vamos a trabajar durante mi clase, en el plazo. Obviamente que si necesitan un tiempo extra lo podrán continuar en su casa, pero yo estaré orientando todo el trabajo técnicamente, para que queden trabajos de calidad y también ustedes logren los resultados esperados. De primero a sexto básico serán las profesoras las encargadas de trabajar con los niños. Así que los espero, los trabajos me los envían a mi correo joseduarte.com. Así que no olvidar, los esperamos y esperemos que este concurso tenga una gran convocatoria, especialmente apoderados. ¿Ok? Los espero. Gracias. 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 Gracias.